Por aquí reportándome de nuevo y pues quería comentarles y dejarles este pensamiento y es que estaba pensando sobre la felicidad y llegué a la conclusión que la felicidad primero no depende del tiempo porque el tiempo cambia, tampoco depende del dinero porque pues el dinero se acaba, las emociones tampoco dependen porque pues te traiciona y tampoco depende de las personas porque pues nadie es perfecto, todos somos imperfectos, lo que sí siento que depende es del amor de Dios porque el amor de Dios nunca cambia, siempre permanece allí a pesar de tus errores, de lo que tú hagas, él siempre va a estar allí para darte amor, así que sí para mí el significado de la felicidad es el amor de Dios porque realmente él es el único que nos va a amar como nadie te amará jamás, así que espero que te sirva este consejo y cada vez que se sientan tristes piensen en él porque él siempre tiene la respuesta y bueno yo por aquí caminando, ay por acá, me voy a hacer las uñitas, comprarme unas cositas para la casa, para el departamento y pues les sigo contando qué haré el día de hoy, caminando por las calles de Turquía, ay, casi me caigo. Hola, hola, ¿cómo están? Por aquí con Deli, miren, la tía más chocha. Súper engreída. Y pues nada, pasar por aquí para desearles una linda noche, bueno acá son las 12 y que quiero tomarme este tiempito para decirles que estoy muy feliz, que no me la creo, que todavía sigo diciendo que me pellizquen porque estoy muy agradecida por su apoyo porque pues a pesar de todo ustedes se conectan con mi esencia y ustedes son mis mejores aliados, estoy muy feliz de tener su protección, de que ustedes me quieran tal y como soy y es que a ustedes no se les puede engañar y ustedes sienten lo que pasa en el programa y sienten cuando es real. Gracias por darme ese voto de confianza, por apoyarme, por seguir votando por mí, porque a pesar de todo sé que soy una mujer de sentimientos débiles, lo reconozco, pero con carácter fuerte. Y es que ustedes me pueden llamar boga, ilusionada, inmadura, quisquillosa, celosa, todo lo que ustedes quieran, pero es que soy la imperfección vuelta en mujer y me gusta ser lo que nadie quiere ser, lo que nadie común quiere. Yo no pretendo ser alguien que no soy, no pretendo seguir como que un estereotipo para agradar y eso es lo que me encanta de ustedes que se han conectado conmigo y me aceptan tal y como soy. Y si ustedes me aceptan tal y como soy, para mí ese es el mejor regalo que yo puedo tener, así que gracias por votar por mí. Sigamos votando para blindar la casa de las niñas para que pues haya otros chicos y pues... Gracias por ver el video.